Con el propósito de llevar contenido televisivo de calidad a los hogares y mediante las multiplataformas, TV4 se posiciona una vez más como la televisora pública, líder en eventos de talla internacional como El Cervantino. Conocerás a través de nuestro lente la magia de la danza, música, teatro y diversas disciplinas artísticas que sólo el espacio del Festival Internacional Cervantino nos ofrece. Este año tenemos a Cuba como país invitado de honor y el estado de Coahuila. Serán un total de 2.000 artistas participantes, de los cuales 400 son orgullosamente guanajuatenses, que presentarán 71 eventos presenciales y 24 virtuales. Y para que puedas apreciar todos estos detalles, TV4 llevará hasta donde te encuentres 53 eventos y 17 programas intermedios a través de su multiplataforma. Esta es parte de nuestra programación durante El Cervantino. A las 8 de la noche comenzará la programación diaria con la presentación en la Alhóndiga de Granaditas. Como intermedio podrás disfrutar de la revista Cervantina y a las 10 de la noche del espectáculo del Teatro Juárez. A la difusión de este festival, uno de los cinco más importantes del mundo, se han sumado sistemas de televisión y radio, cinco de cobertura nacional, 30 de cobertura estatal, uno local y nueve internacionales. En total, 47 televisoras públicas se han sumado a este esfuerzo por presentar contenido de calidad internacional. Así es que disfruta de la programación cultural que TV4 te presentará durante el Festival Internacional Cervantino a través del canal 4.1, en redes sociales como arroba TV4 Guanajuato y en www.tv4guanajuato.com. Y sigue las transmisiones.